Me preguntaron Me preguntaron a mí, si estoy feliz con ella Respondí que te le amo, más me lo creamos por ella Hoy estamos juntitos y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos y hablamos de más Si me espalda muy lejos, no salgo de casa, más me vuelve a llamar Entre golpes y besos es odio y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mil locuras Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo este amor enfermizo Más si me falta ella, mi mundo sin ella no tiene sentido Me preguntaron a mí Respondí que te le amo, más me lo creamos por ella Hoy estamos juntitos y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos y hablamos de más Si me espalda muy lejos, no salgo de casa, más me vuelve a llamar Entre golpes y besos es odio y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mil locuras Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo este amor enfermizo Más si me falta ella, mi mundo sin ella no tiene sentido Entre golpes y besos es odio y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mil locuras Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo este amor enfermizo